Y de otra parte, más de 400 personas han sido beneficiadas durante este mes en Santander. Todo esto por la unidad de víctimas y a los beneficiarios se les entregó indemnizaciones como proceso de reparación. La ampliación con nuestro compañero Eduard Pinilla. Buenas tardes. Hola compañero, buenas tardes. Son más de 2.500 millones de pesos los que han sido entregados durante este mes a víctimas del conflicto en el departamento por concepto de indemnizaciones. Son 432 víctimas en Santander que durante este mes han recibido la reparación del gobierno. Para este mes precisamente nos llegaron aproximadamente 432 cartas de indemnización que estamos entregando a todos sus beneficiarios. Esas 432 cartas suman más o menos 2.520 millones de pesos aproximadamente. Con estas personas se completan más de 30.000 víctimas en el departamento objeto de reparaciones. Tenemos cuentas de 300.000 millones de pesos en indemnizaciones que hemos cancelado hasta el año 2018, desde el inicio de la ley que partió en el año 2011. Aún quedan por recibir su indemnización 180.000 personas que son víctimas del conflicto en Santander. Se logró no solamente el reconocimiento de un conflicto armado que no se había podido reconocer en tiempos anteriores a través de la expedición de la ley. No solamente se reconoce el conflicto sino se reconoce la necesidad de reparar integralmente a las víctimas. En 7 años de funcionamiento de la ley 1448 de víctimas, la unidad ha logrado además de la reparación, la entrega de ayudas y otros beneficios a personas consideradas afectadas por el conflicto armado. Pese a que no hemos podido llegar a todo el universo de víctimas, hemos indemnizado 800.000 víctimas que le han costado al Estado 5.300.000 pesos, pero hemos además hecho el acompañamiento psicosocial aproximadamente a 4 millones de víctimas. La ley 1448 vence en el 2021 y hasta la fecha se han atendido a 800.000 personas víctimas del conflicto de 7 millones en total en Colombia. En los próximos días se tienen programadas más entregas de indemnizaciones en algunos municipios de este departamento. Información que tenemos a esta hora de la tarde, continúen con más noticias en el Centro de Noticias. Buenas tardes.